Gracias, gracias, presidente. Bien, la respuesta del señor Boya a mis inquietudes sobre el suicidio demográfico de España ha sido, una vez más, aludir a la necesidad de favorecer la presencia de mujeres en el medio rural, etc. También el portavoz del Partido Socialista se refirió a ello, la solución es el impulso a la mujer rural. El señor secretario general llegó a hablar en su intervención inicial de combatir la masculinización del medio rural. Bueno, ¿y qué quieren que les diga? Planteen ustedes las cosas como si las mujeres se reprodujeran por partenogénesis, pudieran reproducirse solas sin el concurso de los varones. No, lo que necesitamos para solucionar el problema demográfico no es más perspectiva de género, sino sustituir la perspectiva de género por la perspectiva de familia. La perspectiva de familia es lo que propone mi partido, sustituir la perspectiva de género por la perspectiva de familia, porque solo las familias fuertes, familias sólidas, nos podrán sacar de este abismo demográfico en el que nos estamos precipitando. Y precisamente la explicación de ese silencio sobre lo esencial, al que me refería antes, es decir, el hecho de que una política demográfica compleja no aparezca siquiera la palabra natalidad, es una explicación ideológica, es la ideología feminista de este gobierno lo que impide concebir la infranatalidad como un grave problema social. Esto viene del feminismo, no del feminismo clásico, que veía con buenos ojos la maternidad, sino del feminismo de segunda ola a partir de Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir concebía la maternidad como esclavitud biológica de la mujer, una especie de rémora que le impedía competir con el hombre. Y el feminismo actual, desgraciadamente, bebe de Simone de Beauvoir y otras pensadoras del mismo tipo. Es decir, para el feminismo actual lo importante es que la mujer compita con el hombre, que rompa los supuestos techos de cristal, que rompa la supuesta brecha de género. Digo supuesta brecha de género porque no existe la brecha de género en el sentido que es habitualmente utilizado por la izquierda, así como si fuera fruto de una discriminación. Existe ciertamente una diferencia en promedio entre la masa salarial de hombres y mujeres, pero se debe a decisiones libres de las mujeres. Si no estudian ingeniería, la discriminación salarial por razón de sexo está prohibida en nuestro país, afortunadamente, desde hace menos de 40 años por la Constitución y el Estaduto de los Trabajadores. No es que se pague distintos sueldos por el mismo trabajo, es que mujeres y hombres en promedio tienen intereses profesionales distintos. Por ejemplo, las mujeres suelen escoger poco las carreras STEM, de ciencia, tecnología, ingeniería, etcétera. No por una conspiración machista, sino por intereses y decisiones libres, intereses espontáneos. Decisión libre de las mujeres. Por otra parte, la llamada brecha salarial se explica también, por favor, me dejan hablar. Se explica también, en parte, por la decisión de muchas mujeres de ralentizar su carrera profesional, incluso renunciando al trabajo durante unos años, o bien escoger el trabajo a tiempo parcial, precisamente para poder tener hijos. Precisamente para poder tener hijos. Y que conste que mi partido es totalmente defensor de las medidas de conciliación. Ahora bien, por muchas medidas de conciliación que se establezcan, muchas mujeres seguirán escogiendo ralentizar su carrera profesional para no perderse la infancia de sus hijos. Por muchas medidas de conciliación que se adoptan. Porque para ellas es más importante no perderse la infancia de sus hijos que competir profesionalmente con los hombres, como si esto fuera una competición entre dos equipos rivales. Es la concepción patológica de la relación entre hombres y mujeres que tiene el feminismo. Ya termino. La portavoz de Podemos dispuso de un amplio tiempo de ampliación de turno. Usted también la ha dicho. De acuerdo, gracias.